Saludos hermanos y hermanas, saludos a todos y a todas, buenos días o buenas tardes o buenas noches. Si es que ve esta transmisión o esta grabación, si la ve un poquito más tarde, pues a la hora que la vea, pues un saludo desde aquí, desde mi casa, desde mi hogar, te habla el Pastor Nino. Y como todos los días, iba a decir como todos los días, pero no necesariamente, no necesariamente yo grabo todos los días, pero estoy aquí como todas las mañanas, por lo menos, mire, yo le garantizo, todas las mañanas yo trato de hacer mis devocionales y mis estudios y los comparto. Yo le digo a los hermanos, lo que usted escuche por aquí, por Facebook, está en forma rústica. Así que yo, estos estudios, yo vengo y los guardo, o cuando estoy preparándome para predicar, pues entonces le doy forma, pero estos son bosquejos rústicos, ¿verdad? Y luego, obviamente, uno le pone la carne, ¿no? Uno lo desarrolla y le das las introducciones y todo eso que se utiliza para un mensaje. Pero aquí estamos, estamos bendecidos y agradecidos al Señor que nos permite un día más de vida, un día precioso, por lo menos por las mañanas aquí. El día está precioso, así es que saludo a toda esa gente que ya se está conectando. Hoy vengo a hablar de los proverbios, vengo a hablar de enseñanzas de vida basadas en proverbios, especialmente proverbios 12. Saludo a toda esa gente, Noemí, Medina, Ruth Dones y toda esa gente que están por ahí. María Angie, María Angie, María, Jorge, un abrazo María, a todas y a todos ustedes. Pues Jocelyn, listos para mañana, Jocelyn. Quiero decirle que mañana salimos un grupo, casi, casi 50 personas, salimos para Barcelona y otro grupo sale el 17, si no me equivoco. Así que nosotros salimos mañana jueves y luego el 16 sale otro grupo y nos vamos a encontrar en Barcelona y la vamos a pasar maravilloso. Es un crucero por el Mediterráneo, visitando Palmas de Mallorca, Italia. Así que estamos listos y yo haré mis grabaciones y las pondré en Facebook. Quizás no, quizás no serán en vivo porque si para hacer una grabación en vivo tendría yo que hacerla. Allá son seis horas adelantadas, así que estaríamos hablando de que ahora mismo serían como las como las tres de la tarde, mientras que acá serían las nueve de la mañana y a las tres de la tarde yo le garantizo que vamos a estar en algún lugar. Así que, pero por lo menos voy a hacer algunas grabaciones y tirar algunas fotos de los lugares donde vamos a estar. Así que mañana jueves, si Dios permite, pues salimos un grupo y el sábado, si no me equivoco, sale otro grupo y nos vamos a encontrar en Barcelona. Déjeme aprovechar y saludo a la pastora Zulma. Un abrazo, mi hermana. Adelante y continúe haciendo la labor que Dios le pone en sus manos siempre a hacer. No nos cansemos, no nos cansemos. Mire, si usted desea viajar conmigo, pues póngalo ahí en el chat. No me ponga números de teléfono, simplemente porque yo después de alguna manera yo me yo me conecto con usted a través de Messenger. Simplemente diga voy a viajar con el pastor Nino o voy a viajar para Israel. El año que viene, si Dios lo permite y nos da vida, vamos a ir a Egipto y vamos a ir a Israel. Y usted puede escoger hacer los dos o usted puede escoger hacer uno nada más. Usted puede decir, no, yo solamente voy para Egipto y una vez se termina la excursión me regreso. Y nosotros continuamos entonces para Israel. O usted puede decir, yo no voy para Egipto, pero voy para Israel y lo que hacemos es que nos encontramos entonces en Israel. O hay personas que hacen los dos. Así que saludos Coralí y el bebé y a Cristian. Abrazos para ustedes. Pero mire, el viaje a Egipto va a ser tremendo, lindo, lindo. Es un viaje, obviamente nosotros ponemos la parte bíblica porque todos estos viajes uno va y disfruta. Y conoce, ¿verdad? Uno conoce las áreas del mundo que uno no ha conocido. Ahora mismo en este crucero nosotros vamos a ir a Barcelona y vamos a estar en Roma y en Nápoles y en Florencia y en Pisa. Y vamos a ver las ruinas de Pompeya. Y uno obviamente pues trata de conocer también parte del mundo. Pero en los viajes nuestros de Egipto a Israel, pues nosotros conectamos con la Biblia, que es lo que a nosotros nos interesa. Así que los Aida, los Aida, un abrazo para ti también. Te saludo con mucho cariño. Así es que si usted desea y conoce de alguien que quiera viajar a Israel, esta sería número 18. Yo sé que yo se le iba a Egipto de nuevo. Yo estoy tratando a ver de cómo nosotros podemos visitar. Y ya yo hablé y no voy a saber la información. Dios te bendiga, Grace. No voy a saber la información hasta fines de noviembre, que es cuando me dan las líneas aéreas, los hoteles, etcétera, etcétera. Porque yo quiero ir a Alejandría. Alejandría está en la costa. Si usted busca un mapa, busque Egipto. Alejandría estaba en la costa. Y yo quiero ir a Alejandría. Por la conexión que hubo del apóstol Pablo. Pablo dijo, algunos son de Pablo, otros de Apolo. Y Apolo, Apolo vino de Alejandría. Y Apolo era un hombre de intelecto, era un hombre de verbo. Lo dice Pablo. O sea, lo dice el texto bíblico en el libro de los hechos. Era un hombre de texto, de verbo, de conocimiento. Y obviamente, pues hace sentido porque Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo de aquel tiempo. Así que vamos a hacer Alejandría, si Dios permite, Luxor, que también es otra ciudad bien importante en Egipto. Y vamos a hacer Cairo. Y en el Cairo, obviamente, pues están las pirámides, el Museo Nacional, que eso es una maravilla. Y luego entonces seguimos hacia Israel, los que desean seguir hacia Israel. Póngame ahí en el texto. Voy a ir, pastor, voy para Israel, si Dios permite. Porque lo que nosotros hacemos es que le vamos dando cuatro o cinco veces, ¿verdad? Para que usted vaya pagando. Cuatrocientos acá, trescientos acá, etcétera, etcétera. Así que de esa manera usted puede pagarlo y ya antes del verano tiene su ticket pago. Así que ya con eso, pues le puedo decir que cuando vengamos del viaje, ya para noviembre, mitad de noviembre, a fines de noviembre, pues ya yo debo tener precio y debo tener el programa. Y debo tener prácticamente todo, todo confirmado. Así que simplemente, simplemente póngame en el chat, no me ponga número telefónico, simplemente voy para Israel. Y yo después, cuando se termine la grabación, yo tomo todos esos nombres. Que de hecho, déjame decirle, ya hay como, hay como diecisiete, ¿verdad? Y todavía no hemos tirado un anuncio oficial. Y hay como diecisiete personas de estos, de estos Facebook Live que ya me dijeron, pastor, vamos para Israel y vamos para Egipto. Bueno, así es que, y uno la pasa bien. Yo, yo soy de los que me preocupo que la transportación sea de excelencia, que las comidas sean de excelencia, que los hoteles sean de excelencia, que los guías sean de excelencia. Porque por eso usted paga. Y yo trato de que el viaje, si me agrada a mí, yo sé que le va a agradar a ustedes, porque yo soy también bien particular para estos viajes. Así es que, muchas gracias y, ¿verdad? Y que, que se pueda dar ese viaje y que usted lo pueda disfrutar con nosotros. Pero mañana salimos un grupo para el crucero en el Mediterráneo. Así es que, mañana no grabo, pero después que yo esté allá, dependiendo de dónde estoy en Barcelona, pues yo tiraré mi grabación y la pondré. Para que ustedes sepan dónde estamos. Mire, así rapidito, quiero hablar sobre las enseñanzas de vida que el libro de Proverbios nos brinda. Y voy a hablar específicamente de Proverbios 12. Yo estoy ahora mismo, obviamente, yo estoy leyendo la Biblia. Yo trato de leer la Biblia toda y vuelvo y empiezo de nuevo y voy por el libro de los Proverbios. Comencé en Génesis y como yo voy lento, pues yo llevo como año y medio. Año y medio, más o menos, o un poquito más quizás, desde que empecé Génesis. Y voy leyendo un capítulo, dos capítulos. Ahí es que yo hago también, me detengo, hago mis reflexiones. Voy por Proverbios. Leyendo la Biblia de tapa a tapa. Entonces, el libro de los Proverbios, hermano, mire, los Proverbios es un libro que cada verso es un mensaje. No es como otros pasajes bíblicos y esto, obviamente, cuando nosotros enseñamos en el instituto, que hace tiempo que yo no enseño la clase de hermenéutica. Pero cuando yo enseño la clase de hermenéutica, estos libros se le llaman los libros poéticos, lo que son los Salmos, los Proverbios, Eclesiastes, Cantares. Y la forma de interpretar los libros poéticos no es la misma que interpretar, por ejemplo, los libros históricos o el Pentateuco o el Nuevo Testamento. Hay otra forma, porque ya los contextos cambian. Entonces, el libro de los Proverbios, cada proverbio, hermano, de hecho, es un mensaje. Y los hermanos que son del Calvario saben que yo siempre le he aconsejado, mire, si usted quiere leer un libro de la Biblia en un mes, lea ese libro de los Proverbios porque tiene 31 capítulos, un capítulo por día. Pero está rico, rico, rico de enseñanzas prácticas de vida. Y obviamente nosotros sabemos por qué. Porque en el Nuevo Testamento la Biblia habla de que en Cristo Jesús estaba toda la sabiduría, toda la sabiduría. Entonces, cuando uno lee el libro de los Proverbios, uno se da cuenta que toda, toda la sabiduría que hay en el libro de los Proverbios se se concentran en en Jesucristo. Él cumplió prácticamente todo esto que dice el libro de los Proverbios. Y por esa razón, cuando uno lee el libro de los Proverbios, pues uno tiene que ir y aplicar. Y yo veo siete enseñanzas de vida, siete enseñanzas de vida en el capítulo 12 de Proverbios. Consejos sabios de cómo se puede vivir bien. Mire, esto es aplicable hasta personas que ni creen en el Señor. Usted puede sacarle provecho al libro de los Proverbios porque está lleno de sabiduría. Entonces, para aquellas personas como que me ayudan, Jocelyn a veces me ayuda ahí escribiendo, Mari, hay un hermano Rick que a veces me ayudan como si fueran mi secretario. Yo le pondría como título las siete enseñanzas de cómo vivir bien en Proverbios 12. Siete enseñanzas de cómo vivir bien en Proverbios 12. Mire la primera. Aparece en el mismo verso uno. El que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Mire, no se ofenda conmigo. Si usted lee este texto en inglés, en la versión de King James, usted sabe lo que dice aquí, que el que aborrece la reprensión es estúpido. No lo digo yo, no me tire piedra ni ponga por ahí nada. Ahora, léalo usted en la versión King James y en otras versiones y va a decir el verso uno del capítulo 12. Dice el que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión. En otras palabras, el que aborrece ser corregido es estúpido. Lo dice la Biblia en la versión en inglés. Yo me voy a ir con la versión en español, que por lo menos lo suavizó un poco y dijo que es ignorante, que es ignorante. Mire, cuál es el principio de vida, de vida aquí. La persona que te corrige no es tu enemigo, es tu amigo. Ese es el primer principio de vida para aquellos que me ayudan ahí a apuntarlo. Primer consejo basado en el verso uno. La persona que te corrija no es tu enemigo, es tu amigo. En la vida, hermano, uno va a tener que ser corregido. A uno lo empiezan a corregir desde que está en escuela, en escuela elemental. No, no se escribe así. La L hay que escribirla así. Y la maestra va a corregir. ¿Por qué? Porque te quiere instruir. El texto dice que el que ama la instrucción ama la sabiduría. Más el que aborrece la reprensión o la corrección es ignorante. Hay un sinnúmero de lecciones que usted y yo vamos a aprender. Ahora lo voy a aplicar a la vida espiritual, que ese es prácticamente nuestro oficio. Mire, usted y yo necesitamos ser corregidos. Y el que te corrija o el que me corrija a mí no es mi enemigo. Yo debo apreciar a la persona que me corrija. Imagínese que yo, por ser terco y por ser un ignorante, voy manejando, me desvío por la ruta que no es y sigo una hora, dos horas, tres horas, cinco horas. Y mi esposa, Abigail, me dice, mira, yo creo que tú te equivocaste de ruta. Y por ser terco o por ser ignorante, le digo, no, no, no me digas nada. Y sigo. Mire, no. El que te corrige es porque te ama. Y yo he conocido tantas personas, inclusive ministros, ministros de Dios, pastores que no se quieren dejar corregir. Y piensan que llegaron ya al tope de no ser qué y ya ellos son una clase aparte y no son corregidos. Sin embargo, la Biblia dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría y el que aborrece la reprensión o que aborrece el ser corregido es un ignorante. Primera enseñanza de vida, la persona que te corrige no es tu enemigo, es tu amigo. Segundo, segunda enseñanza de vida de Proverbios 12 aparece en el mismo verso 2. Mire lo que dice. El bueno alcanzará favor de Jehová, más él más él condenará al hombre de malos pensamientos. Mire el segundo consejo de vida aquí para ser favorecido de Dios. Hay que hacer lo correcto. Mire qué sencillo. Usted quiere el favor de Dios porque Dios no puede bendecir a nadie en contradicción. Así que el segundo consejo de vida que aparece en Proverbios 12 es para ser favorecido de Dios hay que hacer lo correcto. Repítalo ahí. Para ser favorecido de Dios hay que hacer lo correcto. Usted no puede pretender que el favor de Dios venga sobre usted haciéndolo incorrecto, obrando mal, hablando mal, pensando mal, haciendo un sinnúmero de barbaridad. Entonces, no, señor, yo quiero tu favor. No, de hecho, yo le he enseñado a la iglesia y le he dicho y se lo digo a personas cuando estoy en consejerías personales. Le digo el favor de Dios, hermano, porque el Salmo 103 dice que él te corona de favor y de misericordia. Yo he experimentado en mi vida que el favor de Dios es como una llave maestra. Yo he estado en situaciones, hermano, donde yo no he tenido ni finanzas, pero el favor de Dios me abre puertas. El favor de Dios me ha abierto puertas. Yo he estado en situaciones donde he ido a una reunión y de momento yo no sé de cómo. Alguien me vio, alguien me reconoció, me sacó de allá, me puso acá. Y cuando vengo a ver, una vez yo estaba en Nueva York predicando en una iglesia, una iglesia americana, grande, una iglesia americana. Desde que regreso a Puerto Rico, estoy allí en la en el terminal de la de la línea aérea y la americana que está atendiendo ese esa salida, de ese gate, me reconoció porque estuvo en el servicio y me dio, oh, Pastor Nino, y me dijo, predicaste tremendo. Dijo, ¿sabes qué? Hay un asiento en primera clase que está vacío, te lo voy a dar a ti. Y me puso en primera clase. Y he tenido experiencias como esa de otra forma. Así que el segundo, la segunda enseñanza de vida que aparece en Proverbios 12 es el verso 2. Para ser favorecidos de Dios hay que hacer lo correcto. No es que uno es perfecto. Ni usted ni yo somos perfectos. Pero uno dentro de todas las limitaciones que uno tiene en relaciones, en su propia finanza, cumpliendo con Dios, cumpliendo con la familia, siendo amoroso, siendo una persona noble. Uno trata de ser noble, la nobleza, la cortesía. Haciendo lo correcto, usted es favorecido de Dios. Así que es el segundo principio de vida. Para ser favorecido de Dios hay que hacer lo correcto basado en Proverbios 12 y verso 2. Déjeme darle el tercero. La tercera, un poquito complicada, pero tiene que ver con familia. Mire lo que dice la tercera. Voy al verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Mire aquí el principio de vida de este verso 4. La salud en el hogar la provoca un matrimonio saludable. No es tan complicado. La salud en un hogar, la salud en un hogar la provoca un matrimonio saludable. Y yo sé que ahí puede haber complicaciones, ¿verdad? Porque un matrimonio saludable exige sacrificio, entrega, cambios y un sinnúmero de cosas que uno declara que uno va a hacer en un altar cuando uno se casa con una persona. Pero el matrimonio puede ser la clave para una nueva generación de personas creyentes. El matrimonio, un matrimonio saludable provoca salud en el hogar. Así que este principio del verso 4, que es un principio de vida, es la salud en el hogar la provoca un matrimonio saludable. Y un matrimonio saludable, hermano, pues mira, necesita trabajo. Necesita trabajo, se trabaja. Hay que comprometerse. Hay que sacrificar los egos, hay que sacrificar el orgullo, hay que sacrificar un sinnúmero de cosas para tener un matrimonio. Un matrimonio se trabaja. Eso no es así como que me casé y se acabó todo. No, se trabaja, se lucha, pasa unos momentos difíciles. Uno está armonizando con la personalidad de la otra persona. Son dos caracteres diferentes que se unen y que se juramentan vivir toda la vida juntos. Mire, eso es un milagro. Que usted pueda decir, yo conocí a una persona que yo no conocía y la conocía, en el caso mío con Abigail, yo la vine a conocer en la iglesia. Pero yo no la conocía de su pasado, yo no la conocía. Y de momento nos enamoramos, de momento nos casamos y ahora yo hago un voto de que el resto de mi vida voy a vivir con esa persona. Eso es algo grande. Y eso pide compromiso y sacrificio y trabajo y exige amor, el amor que habla la Biblia. Entonces, y si uno entonces tiene hijos, el resto de la descendencia de uno, perdón, está basado en la salud que tenga ese matrimonio. Así que es un consejo de vida que aparece aquí. La salud en el hogar la provoca un matrimonio saludable. Mire el cuarto principio, la cuarta enseñanza de vida de Proverbios capítulo 12. Aparece en el verso 5. Hacer lo correcto significa actuar bien hacia los demás. Mire cómo lo dice el verso 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. Lo repito, los pensamientos de los justos son rectitud, más los consejos de los impíos engaño. ¿Cuál es el principio? Hacer lo correcto significa actuar bien hacia los demás. Cuando usted tiene o cuando usted se dispone a hacer bien, a hacer bondad, definitivamente usted está haciendo lo correcto. Pero lo correcto no es hacerlo usted, es también hacerlo hacia los demás. Y en el Nuevo Testamento Jesús enfatizó eso, pero bien fuerte. Creo que en el capítulo 5, cuando estaba dando su sermón del monte. Es más, Él dijo, hacer bien a vuestros enemigos. La ley de Cristo era bien fuerte, más fuerte que la de Moisés. Jesús dijo, háganle bien hasta a sus enemigos. ¿Quién hace eso? ¿En qué mente está el hacerle bien a un enemigo? Si no en la mente de Cristo y el que tenga la mente de Cristo. Pero estas son las cosas, hermanos, que te ayudan a ti a vivir bien. Una persona que actúa bien y que hace lo correcto, se está añadiendo días de vida. Yo no tengo duda de eso, hermano. Yo no tengo duda de que una persona que abraza la fe de Cristo y comienza a vivir su vida basado en los principios bíblicos. Usted, de veras, añade vida a sus días. Añade días, perdón, a su vida. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre lo espiritual, lo emocional y lo físico. Y hacer lo correcto significa actuar bien hacia los demás. Y eso como que le satisface a uno el espíritu. Hacerlo bien, hacer una obra de bien. Usted nunca se ha sentido cuando usted va a hacer bien a alguien, le hace un favor a alguien. O alguien que usted sabe que no le puede pagar. Alguien que usted sabe que no le puede pagar. Y si usted Dios lo ha bendecido económicamente sin tocar trompetas ni que... Pero cuando usted viene y bendice a alguien o le regala algo a alguien, no le hace eso sentir bien a usted. Eso le añade vida. Eso añade vida, salud. El espíritu de uno empieza a afectar el aspecto anímico y del aspecto anímico afecta el cuerpo. Y cuando usted viene a ver, hermano, haciendo lo correcto, usted se añade días de vida. Así que el cuarto principio que aparece en Proverbios 12, la cuarta enseñanza, o el cuarto principio, porque es un principio espiritual. Enseñanza de vida es hacer lo correcto, significa actuar bien hacia los demás. Mire el quinto, mire el quinto. Aparece en el verso 9, si no me equivoco. Mire lo que dice. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. ¿Cuál es el principio ahí, el verso 9? Que el carácter íntegro es mejor que las apariencias. El carácter de integridad, el carácter íntegro, una persona de carácter, de carácter bueno, es mejor que las apariencias. Mire cómo lo dice el verso 9. Más vale el despreciado que tiene servidores. Hay personas, el despreciado es, como dicen en inglés, el nobody. Y él dice, mejor es un nobody, que tiene gente que lo ayuden, que el que se jacta pero está muerto de hambre. Las apariencias, hermanos, en la Biblia las apariencias no funcionan. Así que este principio, el quinto, el carácter íntegro es mejor que las apariencias. La apariencia es todo un engaño. Y hay personas que viven de apariencia y están en competencia. Y los que son de la iglesia del Calvario saben que una vez yo le conté una experiencia que yo tuve. Yo estuve haciendo un curso de lo que le llaman, lo que le llaman CPE. Pastoral, no, CEP. CEP. Pastoral Care. Es un curso que dan a los capellanes. Un curso que se le da a los capellanes. Pero hay que hacerlo en una institución, ya sea hospital o psiquiátrica. Y yo lo hice en un hospital de psiquiatría en Missouri. Y era un edificio bastante alto, pero cada piso tenía a los pacientes dependiendo la gravedad de ellos. Estaban los que tenían ciertas condiciones emocionales leves, hasta los más graves, que estaban en el cuarto piso, que estaban pero bien mal, en estado de salud mental, pero bien grave. Y yo tenía que hacer mis prácticas en cada uno de los pisos. Y yo recuerdo que yo hacía reuniones así como nos sentábamos a tal hora. Por ejemplo, a las dos de la tarde sonaba un timbre. Y todos los pacientes que querían hablar conmigo nos sentábamos en una rueda. Y yo empezaba a hablar con ellos. Yo recuerdo que una señora empieza a contarme y él empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y estaba allí, pero se veía normal, pero no dejaba de llorar. Entonces yo fui a su récord, porque yo como capellán tenía acceso a los expedientes de los pacientes. Y cuando leo, esa señora llegó al hospital de psiquiatría. ¿Sabe por qué? Porque el día a ella, el banco le embargó el carro, el banco le embargó el auto. De frente de su casa. Ella vio cuando vino la grúa del banco y se llevó su auto. Pero lo que pasa es que ella estaba en competencia con la vecina. Y la vecina compró un auto nuevo. Y vino ella, parece que era una de estas rivalidades de daño. Y ella vino y compró otro auto nuevo para mostrarle a la vecina que ella también podía. Apariencia. El punto fue que ella no pudo pagar ese carro caro. Y ella vio cuando el banco se llevó su auto. Y en ese momento ella entró en una crisis emocional que tuvieron que hospitalizarla. Todo por la apariencia. El verso 9 del capítulo 12. El principio o la enseñanza de vida de este verso es que el carácter íntegro es mejor que las apariencias. Mejor es haber dicho, ¿sabes qué? Que Dios le bendiga el auto a la vecina. Dios bendiga el auto de la vecina. Dios bendiga la casa de la vecina. Yo no puedo entrar en ese gasto y por lo tanto es mejor el carácter íntegro que las apariencias. Porque terminó ella, ¿dónde? En un hospital de psiquiatría. De pastillas y de todo. Simplemente por la apariencia. Así que una enseñanza de vida. La quinta enseñanza de vida. De Proverbios capítulo 12. En el verso 9 es el carácter íntegro. Es mejor que las apariencias. Mire, mire el próximo que aparece en el verso 16. El verso 16 dice, El necio al punto da a conocer su ira, más el que no hace caso de la injuria es prudente. Esto es una enseñanza de vida. Mire cómo dice en la número 6. Manejar los insultos de otros es vital para tu éxito. Si tú sabes manejar los insultos de otros, tú no vas a tener problemas. Pero hay personas que no saben. Que rápido. Yo a veces bromeando le decía a la iglesia. Hay gente de mecha corta. Mecha corta es, hermano, que usted de cualquier cosa explota. De cualquier cosa. Y dice aquí el texto, el necio al punto da a conocer su ira. ¿Cuál es el punto? Cuando alguien toca su botón, el necio al punto da a conocer su ira. Rápido explota. Y ahí se conoce la persona realmente quién es. En ese impulso. Dice aquí, más el que no hace caso a la injuria es prudente. No hacerle caso a la injuria. No hacerle caso a la injuria. A los insultos. Nada. No hacer caso. Ahí está la clave. Usted sabe cuántas personas han ido a la prisión. Y yo que fui capellán de prisión, yo se lo puedo decir porque yo también tenía mis reuniones con los muchachos. Y los muchachos, a veces los presos, me decían a mí, capellán, yo estoy aquí, ¿sabes por qué? Por un momento de ira. Por un momento de ira. Estoy aquí cumpliendo una perpetua. Porque le quité la vida a alguien, porque me insultó o me humilló. Si yo me hubiese aguantado. ¿Qué es lo que dice el proverbio? El proverbista está diciendo, más el que no hace caso a la injuria es prudente. Es una enseñanza de vida. Así que se la voy a repetir, que es la número seis. Manejar los insultos de otros es vital para tu éxito. ¿Tú quieres tener éxito? Si usted quiere, yo le puedo decir todos los insultos que yo he tenido que pasar en la vida. Yo recuerdo cuando yo era simplemente un miembro, un miembro de iglesia, hermano. Yo ni en mi mente tenía yo el ser ministro, ni en mi mente, se lo digo. Yo fui criado en el evangelio y lo más que yo, yo había hecho un compromiso de nunca dejar al Señor. Así que yo, para mí, la meta más larga de mi vida era que yo iba a ser un buen miembro de una iglesia. Yo quería ser un buen miembro, como tengo la iglesia del Calvario, como hay buenos miembros. Esa era mi meta, ser un buen miembro. Pero yo tenía mentalidad de negocio, tenía mis negocios. Y yo recuerdo que una ocasión el pastor me dio a mí una posición, no sé si era superintendente de escuela bíblica o algo así. Pero frente a mí, frente a mí, una hermana de la iglesia de muchos años, una anciana ya, me dice, ah, yo creo que el hermano, el hermano Lino no va a durar de ahí ni un mes. Ni un mes va a durar. Pero me lo dijo frente a mí, se lo dijo el pastor, se lo dijo a dos o tres hermanos. Y yo estaba en la reunión y dice, ni un mes, un mes le doy. Usted se imagina si yo hubiese actuado. Porque eso es una injuria. Porque la persona en sí no me conoce ni conoce. Pero me está menospreciando, está diciendo que yo no, que yo soy de corta duración, etc. Imagínese si yo hubiese reaccionado. Y la hubiese injuriado a ella o la hubiese insultado a ella. Ya ahí nada más, yo hubiese perdido. Así que me tragué aquello. Y con mis acciones le demostré que yo era de larga duración. Porque la escuela bíblica creció, hicimos un sinnúmero de actividades. Así que este principio de vida, manejar los insultos de otros, es vital para tu éxito. Usted va a tener éxito a la medida que usted sepa callar, sepa también recibir y no actuar. No permita que otro le corra a usted su agenda. No deje que otro le corra a usted la agenda. No le dé tanto poder a esa persona. No le dé tanto poder. Sino que usted, si se lo dijeron, pues no hay problema. Pero usted siga fiel al Señor. Y lo séptimo, para terminar, porque hablaba de siete enseñanzas de vida. Aparece en el verso 26 y mira lo que dice. El justo sirve de guía a su prójimo, más el camino de los impíos les hace errar. Aquí para mí, lo que está diciendo en este verso es, escoja bien a sus amistades, porque los va a necesitar y ellos lo van a necesitar a usted. Escoja bien sus amistades, porque usted en algún momento va a necesitar de amigos, pero ellos también lo van a necesitar a usted. Así que, estos son, para mí, en el estudio que estoy haciendo y en la lectura que estoy haciendo, pues saca uno. Y yo le digo, mire, lea los proverbios y usted mismo ahí saque principios. Léase los proverbios, cada texto. Y luego que usted lee el texto, entonces cierra tus ojos y en tus propias palabras, dice ese mismo proverbio, pero en tus propias palabras. Y ahí usted va a sacar un principio de vida. Y de esa manera es que usted va a ir sacándole la espiritualidad del texto, que es lo que yo le llamo. Así que el Espíritu Santo te guíe, pero lea el libro de los proverbios. Es interesante. Los proverbios tienen cantidad de sabiduría. Así que déjeme rapidito repasarlos por aquellas personas que han tomado nota. Todos estos principios aparecen en el capítulo 12. Número uno, la persona que te corrige es tu amigo, no es tu enemigo. Verso dos. Número dos. Para ser favorecido de Dios hay que hacer lo correcto. Eso es el verso dos. Perdón. El primero es el verso uno y este es el verso dos. Número tres. La salud en el hogar la provoca un matrimonio saludable. Ese es el verso cuatro. Hacer lo correcto significa actuar bien hacia los demás. Ese es el verso cinco. El número cinco. El carácter íntegro es mejor que las apariencias. Ese es el verso nueve. El número seis. Manejar los insultos de otro es vital para tu éxito. Ese es el verso dieciséis. Y el último es coja bien sus amistades. Los vas a necesitar y ellos te van a necesitar a ti. Ese es el verso veintiséis. Hermanos queridos. Espero que por lo menos este ratito así de reflexión le haya venido bien. Comparta esto con sus líderes. Esto no es tan profundo. Estas son cositas que usted puede inclusive con sus propios hijos. Haga una célula y coja esos puntos y compártalos. Vaya al capítulo doce y hágalos. Hágalos leer. ¿Qué tú entiendes por ese verso? Y usted le da el principio. Y así usted fomenta el estudio bíblico. Y la casa se enriquece. La presencia de Dios siempre va a bendecir ese hogar. Así que yo me voy a despedir. Acuérdense mañana jueves. Ores por nosotros por los que vamos a salir. Que Dios nos guarde, nos guíe por allá. Y móntese con nosotros. Venga. Póngame ahí en el chat. Voy para Egipto. Voy para Israel. Y yo cuando venga del viaje. Ya para noviembre yo debo tener precio, fecha, todo. Y yo lo comparto con ustedes. Y luego entonces, para el año que viene empezamos las reuniones. Así que tenemos todavía las semanas de fiesta, las navidades. Y ya para enero empezamos a hacer los grupos, las reuniones, la orientación. Yo siempre hago cuatro reuniones al año. Una en enero o en febrero. Una por ahí por abril. Una por ahí por mayo o junio. Y luego la última. Por ahí cerca de agosto. Así es que. Y se monta con nosotros y va Israel. Y va Egipto. Y nos mantenemos conectados siempre. Así es que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Sean todos bendecidos. Yo oro al Señor que Dios le dé un día hermoso a usted. Que Dios le proteja a usted y a su familia. Oro por aquellos que me están viendo, que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Aumentales la fe. Y permite que ellos puedan ver un milagro en el día de hoy. Financiero. De relaciones. Tú los bendices, Padre. En el nombre del Señor. Sean todos bendecidos. Nos vemos. Dios les bendiga a todos.